Esta mujer se mudó a una nueva ciudad e hizo un amigo inesperado. Un perro callejero no se imaginaba lo importante que llegaría a ser esta amistad. Laura sintió que no tenía más remedio que mudarse al otro lado del país cuando le ofrecieron el trabajo de sus sueños. Llevaba unos ocho años trabajando en su campo y por fin le ofrecieron la oportunidad de dirigir su propio equipo. Era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar, incluso cuando Laura sopesó los pros y los contras de desarraigar su vida. Así que hizo las maletas y trasladó todo a la costa. Fue el comienzo de un nuevo capítulo. Se instaló bastante bien en su nuevo apartamento. El complejo estaba rodeado de un gran aparcamiento. Podía ir andando de la puerta de su casa a su oficina en solo 20 minutos. Ansiosa por impresionar, Laura pasó sus primeras semanas en la ciudad esforzándose al máximo en su empleo. Llegaba pronto y se iba tarde, dedicando sus días a aclimatarse al nuevo entorno de oficina. Pero aún había un aspecto bastante importante de su vida que necesitaba atención. Había dejado atrás a su familia y amigos para venir a esta nueva ciudad. Aún no había conocido a ningún compañero. Quería conocer gente y hacer amigos. Pero ser tan nueva en la ciudad suponía un enorme reto. Quizá por eso estaba abierta a amistades improbables, como la que cambiaría su vida. Había alguien con quien Laura se cruzaba todos los días. Cuando iba y venía del trabajo, se cruzaba con un perro callejero de aspecto tosco que merodeaba por el aparcamiento de su edificio. La primera vez que se vieron se asustó mucho. Desde lejos, el perro desaliñado parecía más bien un lobo. Su tamaño, la forma de sus orejas y su postura en general le parecían de animal salvaje. La fatídica mañana en que vio a la criatura se quedó helada en el sitio. Era fresco y muy temprano y nadie más había salido todavía. Laura se dirigía a la oficina cuando sintió una punzada en la nuca. Se sintió observada y miró a su alrededor para descubrir un par de ojos que brillaban en la sombra que proyectaba su edificio. Había algo descansando allí. El animal parpadeó y Laura dio un respingo sobresaltada. Entonces el perro se levantó y escapó. Al ver la cola sarnosa metida entre las patas traseras, la mujer se dio cuenta de que había encontrado a un perrito callejero y no a un lobo. Con el corazón palpitante, siguió con su jornada y se dirigió al trabajo. Regresó a casa un poco tarde, permaneció atenta y escudriñó todas las sombras del aparcamiento para ver si el animal extraviado había vuelto. Pero estaba demasiado oscuro para que las luces reflejaran un par de ojos. Con frío, la mujer abandonó rápidamente la búsqueda y entró a su hogar. Al día siguiente, a la misma hora, cruzó el aparcamiento como de costumbre. Y he aquí que el perro vagabundo estaba acostado en la misma sombra que el día anterior. Esta vez, Laura estaba tranquila y más preparada. Se aferró con fuerza a su café. Saludó al can con un susurro y siguió su camino hacia la oficina. Pronto se convirtió en una rutina. Cada mañana, Laura pasaba y saludaba al animal. Y cada mañana, éste estaba allí, esperando. A medida que pasaban los días y las semanas, ambos se sentían más cómodos y familiarizados. Laura se refería al perro como Fang, una vaga referencia a una novela que había leído de niña hacía mucho tiempo. Ahora apenas recordaba el argumento del libro. Pero el nombre se le quedó grabado en la cabeza cuando conoció al perro y pensó que era un lobo. Así que era Fang, o colmillo en español. Laura seguía luchando por encontrar compañía humana. Pero se sentía menos sola al tener a un amigo en la ciudad. Empezó a guardar el último bocado de su desayuno para llevárselo a Fang. Éste incluso dejaba que Laura le sacara de la sombra cuando le llevaba el alimento. A estas alturas, la amistad entre ambos era cada vez más significativa. Y por las tardes, Fang también empezó a esperar en el aparcamiento a que Laura volviera a casa sana y salva. Una vez más, hacía todo lo posible por llevarle un bocadillo o mimo a la dulce criatura callejera. Laura y Fang continuaron con esto. Y a medida que los días se hacían más largos y el tiempo más agradable, a la mujer le apetecía pasar más tiempo al aire libre. Desayunaba con Fang y también iba a tomar la cena ahí junto a él. El animal seguía teniendo un aspecto bastante tosco, pero había ganado algo de peso gracias a la generosidad de Laura. Periódicamente, ella lo cepillaba y le quitaba algunos nudos, cuidándolo con delicadeza. Otros inquilinos del complejo de apartamentos se familiarizaron con las comidas diarias de Laura y Fang en ese aparcamiento. Gracias a esta bonita relación entre mujer y perro, ella conoció y entabló amistad con muchos vecinos del lugar. Así, descubrió que Fang llevaba toda la vida allí, fuera de los apartamentos. Aunque la mayoría de los inquilinos amaban a Fang, su imponente figura de lobo los asustaba. Por eso, nadie llegó a acogerlo o adoptarlo. Pero sin duda seguía siendo querido y, sobre todo, después del buen ejemplo de Laura, muchos de los inquilinos interactuaban un poco más con él. Era como si fuera una mascota propiedad de todo el complejo. Aún así, nadie podía prever lo increíble que llegaría a ser Fang. Un día, hubo un ligero cambio en la rutina diaria de Laura. Usualmente volvía a casa a la hora de la cena, así que Fang la esperaba en su sitio habitual e emocionado por saludarla. Sin embargo, cuando el sol empezó a ponerse y aún no se veía a la mujer por ningún lado, el perro se puso inquieto. Ladraba y oriqueaba tanto que otro inquilino del complejo de apartamentos se preocupó cuando pasaron por delante. ¿Dónde estaba Laura? Llevaba meses trabajando en un proyecto que estaba a punto de lanzarse. Era la noche previa al gran día. Y Laura se quedó trabajando hasta tarde para asegurarse de que todo estaba perfectamente preparado para la mañana siguiente. Iba tarde para su cena habitual con Fang, pero sabía que el perro callejero estaría bien si tenía que esperar un poco más. Con ganas de celebrarlo, Laura tomó un camino diferente al habitual. Se detuvo en una hamburguesería y se compró una comida de celebración, así como una hamburguesa extra para su amigo Fang. Caminando con su bolsa de comida, Laura dobló la esquina para dirigirse a los apartamentos. Aquella noche sintió algo que solo había sentido una vez. El cuello se le erizó y la piel se le puso de gallina cuando su cerebro le envió señales de alarma. La mujer estaba siendo observada. Recorrió la calle por la que caminaba en busca de Fang, pero su peludo amigo no aparecía por ningún lado. Asustada, aceleró el paso y se dirigió a casa. Entonces se dio cuenta de que alguien caminaba detrás de ella y había acelerado el paso para seguirla. El corazón de Laura empezó a latir con fuerza cuando vio que un camión se acercaba rápidamente por la carretera. Con suerte, la presencia de alguien más la ayudaría a obtener ayuda sobre la persona que la seguía. Pero la situación se agravó cuando el camión se acercó y deslizó desordenadamente por la carretera. La sangre rugió en los oídos de Laura cuando vio que los ocupantes de este estaban ebrios. Le gritaban y hacían comentarios groseros. La persona que iba detrás de Laura la alcanzó y ella se dio cuenta de lo grave que era su situación. Estaba rodeada. Pero fue entonces cuando apareció Fang e hizo lo impensable. Ninguno de los presentes vio ni oyó acercarse a Fang, dado el alboroto que armaban los hombres borrachos. Justo cuando el sujeto que estaba detrás de Laura la iba a agarrar, Fang se interpuso entre ellos gruñéndole y ladrándole fuerte. La mujer quedó estupefacta recordando lo parecido que era Fang a un lobo. Los hombres estaban tan asustados por la ferocidad de Fang que empezaron a ceder. Volvieron al camión y antes de que Laura pudiera respirar, ya se habían marchado. La mujer cayó conmocionada de rodillas y el perro corrió a su lado para acariciarla con el hocico. Le lamió las lágrimas de los ojos y la animó a levantarse. Con las piernas temblorosas, Laura se dirigió hacia su casa. Pero esta vez, en lugar de despedirse de su compañero en el aparcamiento, lo invitó a entrar a su hogar. Fang la había salvado de una terrible prueba. Y ella entendió que debía devolverle su bondad adoptándolo de una vez por todas. ¿Quién iba a decir que su primer amigo en la nueva ciudad se convertiría en su mejor amigo en todo el mundo? ¡Qué suerte! ¿Qué opinas de alimentar a perros callejeros sin adoptarlos? ¿Algún animal inesperado te salvó de una situación aterradora? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!